A continuación presentamos el trabajo científico del Dr. Osvaldo Álvarez Araya, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, quien fue postulado al Premio Nacional de Ciencias Naturales en el año 2006. Es bioquímico y doctor en Ciencias de la Universidad de Chile. Su área de estudio es la construcción de modelos moleculares y cinéticos para guiar estrategias experimentales e interpretación de resultados. Mi línea de investigación son fenómenos de transporte, especialmente transporte de iones a través de las membranas biológicas. La investigación que estoy en este momento es hacer modelos para entender el funcionamiento de un canal de iones que se llama TRPM8, que tiene la propiedad de ser sensible a la temperatura. Se activa cuando la temperatura baja. Este mismo canal es la base del funcionamiento de la analgesia por frío. Hay unos tipos de dolores neurogénicos, por ejemplo neuralgia, que se alivian con frío. Y eso es porque cuando este canal se activa, manda señales hacia otras partes del sistema nervioso que inhiben la vía del dolor. El doctor Álvarez reconoció que su interés por la ciencia surgió cuando estudiaba Humanidades y recibió de regalo un microscopio de parte de su abuela. El científico señaló que la base de la docencia es la investigación, es decir, enseñar lo que el académico está investigando en su laboratorio. A los jóvenes que quieren estudiar ciencias, tengo que decirles que van a tener un futuro muy interesante, muy movido, van a viajar mucho, no van a ganar mucha plata, lo van a pasar muy bien y van a tener mucha libertad de hacer lo que quieran.